Ajá, ¿qué fue? Chilo Caio, el Rodríguez, Roca Lático Desde Casero Records, F.J. Castro, ¿va? Este es el nuevo chocadito Vete el pasazo a visitar Pa' que me va en el colpito Este es un malo calo Yo no estoy loco, da la vuelta entera Mientras yo me toco a ver si tengo Cero y billetera porque la piso está llena Y es que mucha noche era así Más loco, yo no estoy loco, da la media vuelta Ponete esa oca, se me cae por loco Pero no estoy loco, si usted se dio loca Mamacita me di loca DJ, súbele el volumen Que esto es rumba loca y cómo fue, cómo fue Que esto es rumba loca y cómo fue, cómo fue Que esto es rumba loca y cómo fue, cómo fue Aguanta la timba, la timba, la timba, timbara Con la puta al pie, a ver si se le para Pa' tragos hay plata, la chica se arrebata Quiere que la moti y vino la lleven a la casa Suéltate, suéltate, gata traviesa Que hasta ahora es que lo bueno empieza Como no empiezo cola, hay morbo en mi cabeza Otra botella de agua ardiente Para esta mesa Loco, yo no estoy loco Da la vuelta entera Mientras yo me toco A ver si tengo Seré billetera Porque la que se estallera Es que hay mucha rechera Loco, yo no estoy loco Da la media vuelta Ponete esa oco Sé que me es boroto Pero no estoy loco Si usted se liloca Mamacita, me di loco Me contaron un bochiche que guanchito Hay correnche como tapa o con coco Aquí en un charco ruba En la capital del Valle La rumba es más bacana Nos vamos para Menga En tremenda caravana Y no sé Coca-Cola Pa' que ella vuelva a su cola Pa' que me va de bien Pa' que me diste esta gripe Pasando por fracasos Pa' grabar este discaso Los galácticos te traen Remedos cañonazos Esto va para mi gente Siempre me está apoyando Esto es un sueño Pero con mi música gozando Repetido Oye que estás abro Dale Dale Loco, yo no estoy loco Da la vuelta entera Mientras yo me toco A ver si vengo Se le billetera Porque la pieza está llena Ya que hay mucha rechera Así Loco, yo no estoy loco Da la media vuelta Con este saoco Sé que me es boroto Pero no estoy loco Con este sedil Mamacita, me di loco Vuelta a ser nuevo Yo caí Que te empiezo a mi sitio Pa' que me manejo a ti CJ Castro Hasta la noche en la mañana Esta es la rumba Me sana Esta es la rumba loca Pa' que la nena vuelva loca Ya tú sabes cómo va Los galácticos CJ Castro Hacer un récord Retornando la zona La lácteca Oye Que va Va Y pa' acá Oye Que va Pa' la última Y pa' atrás Oye Que va Pa' la última Oye Que va Pa' la última Y pa' atrás Oye Anderson Adrián Toma Pereira Pum 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 Pum